Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que descansen en paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nuestra Señora de Loreto, ruega por nosotros. A continuación se dará lectura a la orden del día, declarando amigo de la 5ª Brigada Aérea. Orden del día. Otorgamiento de la distinción, amigos de la 5ª Brigada Aérea. Situación. Con motivo de reconocer a personas, organismos e instituciones públicas o privadas, la unidad formalizada o la distinción, amigos de la 5ª Brigada Aérea. Dicha distinción, por la importancia que representa, se otorga propuesta del Jefe de la 5ª Brigada Aérea como reconocimiento meritorio al desempeño y colaboración desinteresado en el funcionamiento de esta unidad de combate. Visto lo propuesto por el Señor de la Jefe de la 5ª Brigada Aérea. Y, considerando que el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Villa Mercedes ha puesto en práctica el sentido de cooperación toda vez que esta unidad solicitó los servicios para que las diferentes arterias que posee la 5ª Brigada Aérea lograran un adecuado mantenimiento, permitiendo que con este accionar una óptima transitabilidad de peatones que visitan la unidad, en especial el sendero hacia nuestros 55 héroes, lugar emblemático de esta cuna de halcones que recuerda especialmente a los hombres de la Fuerza Aérea Argentina que ofrendaron su vida por la patria en 1982, es por ello que el Jefe de la 5ª Brigada Aérea ordena Otórguese la distinción Amigos de la 5ª Brigada Aérea al Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Villa Mercedes, Ingeniero Eduardo Moyano. La distinción será entregada por el Señor Jefe de la 5ª Brigada Aérea en la ceremonia del 74º aniversario de creación de la 5ª Brigada Aérea. Entréguese copia de la presente orden del día para su resguardo en el archivo de la institución municipal mencionada. Firmado, Comodoro Carlos Adrián Pesante, Jefe de la 5ª Brigada Aérea. Seguidamente, el señor Jefe de la 5ª Brigada Aérea hará entrega de un presente al señor Ingeniero Eduardo Moyano, Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Mercedes, declarado amigo de la 5ª Brigada Aérea. El señor Jefe de la 5ª Brigada Aérea. El señor Jefe de la 5ª Brigada Aérea. El señor Jefe de la 5ª Brigada Aérea. Acto seguido, el jefe de agrupación solicitará autorización para dar comienzo al desfile de los efectivos formados. Acto seguido, el jefe de agrupación solicitará autorización para dar comienzo al desfile de los efectivos formados. Formación, ¡vamos! Nos preparamos para el desfile del personal de esta unidad de combate. Para el caso particular de la heroica Quinta Vigaderia, con una ubicación estratégica en el centro geográfico del país, en donde se han desarrollado importantes hechos inherentes al quehacer aeronáutico militar nacional. La tradición aeronáutica de Villa Mercedes, con ciudadanos apasionados y comprometidos con el desarrollo aeronáutico de la nación, ha sido escenario de la rica historia de la Quinta Brigaderia. En esta unidad de combate se formaron generaciones de pilotos. Técnicos y personal logístico que consolidaron los aspectos doctrinarios de operaciones aéreas de bombardeo. Se inició además la preparación de tripulaciones para realizar operaciones en el continente antártico. Y se dio una muestra de carácter, entrega, heroísmo y profesionalismo con la operación de los legendarios Douglas A4B en el conflicto del Atlético Sur, en donde quedaron nuestros nueve halcones velando por nuestros permanentes reclamos por la soberanía argentina en las Islas Malvinas, y que cuyo nuevo aniversario hoy conmemoramos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo vienen? ¿Bien? ¿Como? ¿Como? ¿Vado? ¿Como? Sí. Seguimos en el desfile militar de la 5ª Brigada Aérea en este aniversario de nuestra 5ª Brigada Aérea que ahora harán el paso del desfile de frente a donde estamos nosotros. Hace su paso frente a las autoridades el jefe de agrupación y su ayudante entonando la marcha a las argentinas. Canciones representativas del espíritu de vuelo. Desfile ante nosotros la bandera de guerra de la 5ª Brigada Aérea condecorada por haber participado con su personal y material en el conflicto del Atlántico Sur. Este cielo que libre o cerrado habiendo de los trozos lealado a su patria, disciplina y valor al desfilegar a su enemigo, quien reconociera la bravura y la higualdad de los soldados del Cerro de Aguas. Este cielo que libre o cerrado se arrusta de paz en el amor. de cada uno de los grupos que la componen llevan en sus paños plasmadas sus vivencias y sus glorias los cuales son lucidos gladiardamente ante nuestros ojos. Las alas argentinas de la patria son y llevan en sus planos como gloria el padre del pueblo y cada vez más alto Hace su pasaje el personal de la 5ª Brigada Aérea cada uno de esos desempeños diferentes estarán dentro de la unidad todas las directas importancias que sumadas llevan al cumplimiento de su patria y en la brava del sol valor, desinterés y en la brava del sol y en la brava del sol unidades que permanecen inalterables en su conducta y en su memoria recordando cada palabra con el ejemplo de aquellos que los precedieron y que la herencia más valiosa que pudieron haber negado y crecer lo mandado y viva las damas de Dios que se vea del centro que dejandoения de sus vidas y sin tomarla que el mundo escarbino de bitch Nuestro blanco y azul pabellón, en la voz, en la voz de la victoria, se responde a su gran capital. Por la patria morir o a la gloria, sus soldados alados se irán. Por la patria morir o a la gloria, sus soldados alados se irán. Por la patria morir o a la gloria, sus soldados se irán. Por la patria morir o a la gloria, sus soldados se irán. Por la patria morir o a la gloria, sus soldados se irán. Por la patria morir o a la gloria de Balvinas, dado nuestro reconocimiento permanente por el deber cumplido y por el servicio a la patria en 1982. A continuación, hace su paso una sección de personal perteneciente al cuarto cuadrón de defensa antiaérea. La misma está conformada por hombres y mujeres de nuestra querida cuna de alcohol. Junto a ello, dos campesos de esquina utilizados para el desplazamiento de la defensa antiaérea. Para brindar seguridad a nuestras bases continentales. La primera batería de defensa antiaérea a la base de San Julián. La segunda batería a la base de Río Grande. Y con la tercera batería a la base de Trelew para dar cumplimiento a la misión ordenada. Cerrando este desfile militar, hace su paso la banda militar de música. Teniente Manuel Polix Origona de la clube de Galeria. A cargo de su director, el mayor Gerardo Mancini. El mayor Gerardo Mancini. El quinto de la educación, el presente aniversario de la Junta de Valería, informará el 6 de su invitada que la ceremonia ha finalizado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Carlos. Gracias. Carlos. Gracias. 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 ¿Qué viene después de esto? Bueno, a ver, ya estamos próximos a abril, ¿no? Y empieza todo lo que es la movida de Malvinas, que el año pasado, con los 40 años, se movió y mucho. Y ya vamos a festejar el 41 aniversario también de la gesta del conflicto del Atlántico Sur. Estamos trabajando con el señor intendente también para hacer lo que va a ser el 2 de abril, el desfile allá en la plaza de la plazolita Brigada Heroica en la ciudad también. Y ahí empezamos el año ya con un puntapié inicial como es el día de la quinta brigada. ¿Por qué nueve banderas? Eso se debe a los héroes que tiene la quinta brigada aérea, que por un decreto del señor gobernador del año 2007 fueron declarados hijos dilectos de la provincia. Son nueve aviadores militares que fallecieron en el conflicto del Atlántico Sur allá en el año 1982. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, seguimos informando a través de la fanpage de FM Latina. Bueno, en este momento vamos a hablar con el intendente Maximiliano Germán Frontera en este momento. Intendente, muy buenos días. Bueno, un día muy especial para todos los que amamos la quinta brigada, ¿verdad? Sí, sí. Primero, antes de referirme a este día tan histórico, Copito, por lo mucho que te aprecio y por tu vocación y tu profesión de servicio a la comunidad de Mercedes, como te decía públicamente, sabía que te iba a encontrar porque siempre nos estás acompañando, solidarizarme, abrazarte y acompañarte en el difícil momento que has pasado. Y bueno, sabés que contás siempre con nosotros y repudio totalmente los hechos que han sucedido con respecto a esta persona. Así que te abrazo con el corazón y sabés que podés contar con nosotros. Muchísimas gracias, intendente. Bueno, y cambiando un poco de tema, muy emotivo todo lo que ha sucedido. Un premio que también es prácticamente para toda la municipalidad. De verdad que es un orgullo porque hemos trabajado íntimamente desde el momento que asumimos con la Quinta Brigada Aérea, con todas las instituciones. Todos sabemos la relación que existe entre Villa Merced y Villa Reino y directamente con la Quinta Brigada Aérea, la CUNO de Halcones. Y bueno, seguramente habrá sentido, Eduardo, nuestro secretario, la misma sensación que cuando la recibí yo hace poco también. Y la verdad que algo muy motivador. Pero bueno, como siempre digo, nada que agradecer es devolverle a la Quinta Brigada todo lo que hace por la comunidad. También se hizo referencia de cómo colaboraron ellos para recuperar la ciudad de Villa Merced de las catástrofes naturales que hemos tenido. Y también eso significa la hermandad que existe permanentemente. Y bueno, y vamos a seguir trabajando en el sentido. Hoy, 74 años de aniversario de esta prestigiosa institución. Y bueno, y acompañando como tiene que ser y con todo el respeto y agradecimiento también. Muchísimas gracias, Intendente. La palabra del Intendente Maximiliano Frontera en este momento. Nosotros ya nos estamos despidiendo directamente de este hermoso lugar que tiene la Quinta Brigada Aérea. Muchísimas gracias a todos.